El violinista Pero toca Fijó 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jubilándose! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Es un saco! ¡Yo tengo ahí! Estoy viendo que aquí en Segovia se casan mucha gente porque nos vemos más que bodas y bodas y más bodas ¡Claro! Hemos vuelto por la calle del Mogollón para que hiciste antes la foto Sí, estamos en la calle Sepes ¡Mirad el coliseo de fondo! Ensalada más cochinilla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!